Estamos haciendo el reto de la Mungo Básicamente va a estar difícil Yo creo que expresarse, pero creo que ya Creo que vamos a saber cómo hacerle Por favor Dios Haz que se acabe esto ya A la madre, esto es la muerte segura Esto es como Ya, ya perdí, ¿pa' qué le echo ganas? Ya, bueno, ya ¿Qué es esto? Blanco, ¿no? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué blanco que pareces azul? Lo peor es que ya lo sabía, lo vi ahí y dije Si o no les dije chat, electricidad es muerte segura Y mis compas sin saber qué pedo Atentos, atentos chat Ey, encontré el azul Que está rojo Sí, lo puedo poner, tranquila Encontré azul Que tiraba en la electricidad Yo vi que el verde estaba por ahí O sea, el naranja Yo estaba con amarillo rojo Estaba con rosa Soy el único que ya se perdió de quién es quién O sea, yo no sé cuál soy Yo no sé cuál soy A ver, yo no he visto a Barca, ¿eh? Así que quién sabe Yo me morí, pendejo ¿Cómo que no lo has visto? Ahí puso un tweet Si le pones a ratito estaría de voz Ok, ya mataron a rosa Ok, ya encontraron Yo acabo de llegar con naranja Que encontró el cuerpo Sí, yo iba llegando de abajo Y me encontré a amarillo tirado Yo estaba con rojo En las cámaras Y vimos el cuerpo de amarillo Ajá Ahí estaba No vimos Yo no vi a nadie en las cámaras Yo creo que es morado Si no vimos el verde Se ponemos a ti No, pues yo, ¿por qué? Bueno, yo voy a skipper Sí, vale Skipper O son muy buenos impostores O nadie se da cuenta De lo que está pasando Ok, ya mataron a verde Bueno, verde que es naranja Puta madre, naranja que es verde Que van a desactivar Ok, encontraron el cuerpo del blanco Ah, ok Algo que no sé Es que el verde también estaba Haciéndole la tarjeta Pero no subió la barra No, sí, no hice Siendo que me tarde Porque estoy bien mancada Pero no subió la barra No subió la barra verde ¿Cuál estaría? ¿Cuál estaría? No subió La de la tarjeta De la tarjeta La tarjeta es muy fácil Tengo una pregunta ¿Ya murió algún asesino? Creo que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Boten! Güey, van a morir todo Se va a hacer una doble kill Y ya valió un chorizo No sé quién es ¿Será blanco y cabrón? Ok, blanco creo que va a matar a café En breves Oye, qué bueno Se supo fingiendo el cabrón ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Pues ni siquiera sé quiénes son! Neta, si me matan Me voy a imputar Ok, Rosa Confío en ti No, mami No, olvídalo Güey, mira la electricidad ¿Por qué me tocan todas ahí, güey? Esos muertes seguras No chingues ¿Qué tan difícil o fácil es? No me mates Por favor, amarillo No, no, no No, no, no Amarillo, no Neta, no Amarillo ¿Por qué me persigues? Uy, qué susto Aguas con amarillo Que es naranja Ok, morado No, me das miedo ¿Por qué está gritando este güey acaso? No me maten, por favor Acabo de ver Cómo el color negro llamado café Se acaba de meter en una alcantarilla Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Uy! ¡Una Funara negro que se llama café! Así es Espérenme, espérenme Deja que se defienda Fefa, ¿cuál es tu defensa? Estaba Estaba con el azul Y con el rojo, creo O el naranja Estaba poniendo una tarjeta Y yo estaba esperando datos En ningún momento Me metí la alcantarilla Y vi que el azul Me estaba viendo Muy sospechosamente Ok, enseña A ver, Supa Salvador o Funado Ok, Supa Supa No, Fefa Vencha Ok, Supa es un mentiroso Me tengo que escanear aquí, ¿verdad? Fuck Me tengo que escanear O sea, tengo Puedo probar mi inocencia Aléjate, aléjate Vamos, electricidad Es muerte segura Recuerden mis palabras Ok, verde Extraño Creo que no es Me va a matar, ¿verdad? Supa Si es Supa Me va a matar, güey Porque ya le tocaron Ya le tocó a la anterior Ok, ¿qué pasó? Ok, ya sabemos Aquí en Conal Espero viendo esta cosa Donde puedes ver Donde está la gente Y acabo de ver Alguien se teletransportó De comunicaciones A la cafetería Y justamente subí a la cafetería Y estaba rojo-amarillo Pero si estabas subiendo Al lado derecho Normal Hasta me topé con rosa también O sea, yo digo que votemos Yo soy amarillo y naranja Voten por mí Pero se los prometo Que yo vi Cómo se metió en la alcantarilla Y no entiendo Por qué no fue Voten por mí Ok, eso no tiene sentido Voy a votar por mí Ok, eres estúpido Entonces, ¿por qué lo que usas? ¿Por qué lo que usarías? Ok, hola Ok, está tonto Ok, Zayda Ey, véanme Ey Ey Ey, neta Háganme caso Verga, ya mataron a blanco Yo que me llamo verde No, yo que me llamo naranja Y estoy verde Me encontré A morado Que es blanco Estaba tirado abajo Hasta la izquierda Ahí donde no hay nada Una caldera, creo Yo iba bajando Yo iba bajando de arriba Yo iba bajando de arriba No lo compliques más, güey Por fa Me encontré a ese güey tirado Literal, no sé qué pie No sé qué fue Ey, está nervioso Fue él ¿Quién es tú? Es él, es él, es él, es él No, no, no Les dije Entonces, ese es Barca ¿Hola? Mira, mira que no soy yo Mira Rosa que se llama verde Ok, verde que no es rosa No es Inga, tú no puedo usar esto, ¿sí? Aguas con amarillo No sé por qué pienso que tiene Es que huevo tiene que ser uno de estos Ok Verde que es rosa no es Verde que es amarillo Oh A ver, estaba estilando ¿Quién es amarillo, rojo? Yo Ah, lila Ah, lila Yo soy rojo Grande, lila Puta madre, ¿por qué nunca me toca? Yo quiero funar Quitaron la luz Fuck Tengo miedo Que se me hace que van a matar a alguien rápido en electricidad Tengo ese presentimiento Ok, rojo que es amarillo por acá Ok, hay muchos aquí Sé que no tengo voz ni voto en esta ronda porque ya no me creen Pero les juro por mi vida y por lo que quieran Otra vez Otra vez El blanco El blanco que se llama morado sale en la alcantarilla Si quieren creerme, créanme Si no, voten por mí A ver, ¿cuál es tu defensa? Ok, verde-naranja, ¿viste algo sospechoso? No, no vi nada Es verde-naranja En el que ya tengo un perro de cosas que sejo I'm a pretty, but I'm stunning No quiero ir a arreglar eso Naranja que... O no Naranja que eres verde, no me mates, por favor Ok, somos un perro de gente Aquí ya sigue Aprovechamos de hacer todas estas tareas Y nos vemos a la verga porque son un montón Ok, negro que es café Creo que no es él Ok, cuidado con verde que es naranja Oye, neta, es una confusión este pedo constante Oyes, pueden ver que estoy viendo las cámaras Ok, mataron a la naranja Otra vez yo Voy a intentar explicarme Verde que está a naranja Lo encontré muerto Neta Abajo a la izquierda En frente de electricidad Yo estaba en la mesa Sí, yo estaba en la mesa Estamos dando vueltas Ah, ¿eres tú otra vez, chavito? Sí Ya acabé la función Carreras, carreras Yo esquipeo Yo estaba en la mesa Ok, lo de las cámaras no me había fijado Que cuando las ve Se tornan rojitas Yo creo que Creo que es naranja Que es verde Y morado Que es de color blanco Ok, y miren ¿Quién es el único que no está? Oh, what? ¡Eh! Lo vi matar a alguien Ahora sí Blanco se llama morado Que es psicópata por matarlos Ahí en frente de todos Y después Wow Yo creo que es blanco Que se llama morado Porque azul Yo estuve con él Y no me hizo nada Voten por mí si quieren primero Y después votan por blanco Y si no matamos a blanco Que se llama morado Ahorita la azul Ok, no, no, blanco No, no, no Primero morado Primero morado Tengo más sospechas de ella Sí, yo también Primero morado Es lo último que voy a decir Van a quedar como clown Clown Ok, veremos, veremos Ah, bueno Pido voto de confianza Para votar a naranja Sí, fue el único No, es el único Es el único Que no vi Que fue al rector Cuando había que arreglarlo Vato, yo lo estaba arreglando Yo puse mi mano ahí Cuando estaba Loco, yo fue Donde estaba Donde mataron ahí Al, no sé quién fue Que morado blanco Mató a alguien Yo puse la mano Yo salvé rector Estaba 7 por 8 ¿Qué tal? ¿Cuándo matas? Rápido Encontré a Rosa Que es blanco Lo encontré en ¿Cómo se llama? Donde arreglas electricidad Y alguien Alguien me vio entrar Al cuarto Pero no sé quién era La mayoría Estaba en rector Mejor vayan quitando Aquí no vieron en rector Sí estaba blanco 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 está muerto La verdad O sea, no, blanco No, no, blanco Blanco azul Creo que el que estaba conmigo Era café Porque me acuerdo Que era café Pero no me acuerdo Si era café morado O naranja Que es café Ok Aguas Solo diré eso Sería sospechoso Eso que hice Tu silla de rector Inga, tu madre Ok, aguas con verde Que es naranja Que es nene Oh, fuck Oh, oh No, vamos Acabo de ver el homicidio ¿Quién fue? ¿Quién fue? Verde que es naranja Y morado que es negro Los dos estaban juntos Y verde que es naranja Mató a alguien Y morado estaba pegado a él Y no lo reportó Solo diré eso No lo vi No, no, no Pero pido voto de confianza No, no, no Pido voto de confianza Con verde que es naranja Eso sí estoy seguro O sea Verde que es naranja Todo No, no, no Estás seguro Segurísimo Segurísimo O sea, pero lo viste Como un 25 ¿Verdad que pasas? Arca Acabo de fumar Me hiciste electricidad Oh my god Oh my god Ni siquiera entraste electricidad Mentiroso Ándale, vota por ti mismo Vota, vota Afunado Adiós Adiós Ok, voy a ir para acá Siento que aquí va a haber Alguien muerto No, bro No, es súper obvio Es súper obvio Yo encontré Encontré el cuerpo tirado Iba morado, negro Subiendo para arriba Yo estaba con rojo, amarillo No, iba subiendo Iba subiendo La negra Estaba tú tres personas Tú, cara Eres tú Ok Morado, negro Sospechoso Se lo digo Ok, otra cosa Ahora que lo pienso Morado, negro Estaba pegado a nene Antes de que lo matáramos Y literal Si nene se atrevió a matar Alguien Voto de confianza Por morado, negro Van a quedar como clowns Van a quedar como clowns Y si no es furamos Pero lo que pasa es con nene Si no es furamos a naranja Vean cuántos son Vean cuántos son Todavía falta Ya, skip Van a quedar como clowns Güey, ¿por qué votaron por mí? ¿Quién fue el mejor Que votó por mí, güey? El Zupa le valió verga ¡Ah, uno! Ahí está Ahí está Fue el clown Nene, nene creativo Mataste Mataste a todos Mataste a todos Va a quedar con clowns ¡Ya tengo!